Por lo que cuentan Romy y Delfi en los cortes, así, de charla coloquial, te agarran. No sales con vida. Miren el video porque no lo van a poder crear. Mire cómo estamos acá, una valencia, una valencia total. La creación de Dios, mire qué agua maravillosa. Mire si el agua no es importante para Dios, que tanto la tierra y el cuerpo humano están llenos de un 75% de agua. Lo demás es tierra y es cuerpo. Esta es una frase descomunal. La Biblia dice que la palabra es agua de río de vida que saltan por tu ser. Que Dios les re bendiga. Como ríos de agua viva, que te purifican y te glorifican. ¿Qué le pasa? Vive feliz, vive contento. Que el diablo diga lo que quiera, lo que importa es lo que diga Dios. DBI 14276 579. ¿Se quedaron con C? Hermanos queridos, que Dios me los bendiga. Uy, justo este otra vez. Acá estoy con la mabilla de toda, ¿cómo anda la lume? Que visiones para todos, muy bien, manejando ya, manejando. Muy bien, ya tengo chofer, no manejo más. Qué fácil que es la vida, ¿sí? ¿Querés más? ¿Y el pastor? ¿Dónde estará el pastor? A ver, pastor, pastor, eh, pastor. Hermanos queridos, ¿cómo están? Qué hijo de porra, yo no puedo creer. Acá estamos, disfrutando un poquito de esto que es la más bella. ¿Cómo anda la más bella? Muy bien, acá disfrutando en familia, espectacular. Siempre bien con Dios. ¿Por qué no te vas un poquito a la c*** que te parió? Siempre le digo lo mismo, ¿hay más? Las palmeras, el mar, vos, yo, eh. Buena compañía, siempre. Mandamos un abrazo grande a todos, los que me ponen cositas lindas, eh. Bendecida. Sí, la verdad, le damos un abrazo enorme. Que Dios los bendiga a todos, eh. No es donde, sino con quien. Da un besito. Da un besito. Pero Dios mío, ¿quién es esta gente? ¿Por qué la ponen en la tele? ¿Qué es este aluvión de pastores millonarios exhibicionistas? Cuando yo era chico, el pastor tenía saco marrón, corbata marrón, una biblia en la mano y se paraba en Plaza Miserere a predicar. Sí. Ahora andan todos en yate, hoy amigos. Sí. Que además, son argentinos que ya adquieren ese tono neutro. Recuerda siempre estará todo de Dios. Déjame una cosita. Te cambia el Salmo 23, dice, Jehová mi pastor, nada me faltará en yate. Claro, que no me faltará. Y además que se sentía medio dolobo, porque vos creés en lo mismo, pero vos no estás en un yate. Entonces vos decís, ¿por qué a mí no me toca? Dicen que hay un gran negocio afuera. Igual hay muchos pastores que predican que somos hijos del rey y como príncipes debemos vivir. Y alientan. ¿Qué es lo que se acabe? Yo no sabía. Depende de la interpretación que ha de la Biblia, ¿viste? Mirá, vive la vida siempre feliz, hermano. Andan en unas maceratis. Igual banco full que lo muestre, que si lo hace, lo muestra. Porque conocemos un montón de gente que de la boca para adentro predica una cosa y la vida hace otra. Prefiero esto. Es gallina el pastor, eh. No, a mí no me gusta. Se fue a ver a Messi, mirá. Mirá vos. Se fue a ver a Messi, porque estás en realidad. Este es un duro. Mirá. Para mí este es un duro. Este es un duro. Está todo bien alimentado, ¿viste? Es de River o Perúano, fíjate, mirá ahí. Y además, ¿viste cómo te predica? ¿Atrá dice el show del pastor? Matías Zanero. No. Matías Zanero. Matías Zanero. Cerrame la cuatro. Mirá, se fue a ver a Messi, Beto. Hola, Lauti. La cuenta, vamos a ver. La Copa América se fue a ver. ¿Qué? No, 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 no. Mar. No. No. Marcello. Hola, Rony. Pará la subitación. Ahí se va, Lauti. Lauti, déjame regalar este micrófono, amigo. Amigo. Brodry, amigo. Amigo. Son todos amigos. Ey, ey, gracias, gracias por todo. ¿Cómo corren? Ey, sos el más facho de la selección. ¡Hablir! 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 ¿Cómo te vas? Yo creo que yo y tu hijo, el pastor, no llegamos porque no quisimos forzar. ¡Oh, no! ¡No nos quisimos forzar! ¡No! ¡Tenemos que seguir! El show del pastor y Juancito. El show del pastor Juancito. Y Juancito. Y Juancito. Dale, conmigo, hermano, voy acá. ¡Taradá! ¡Que no nos dejés pasar! Un fuerte aplauso para el pastor y para Juancito por este programa. ¡Bravo! 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 ¿Qué es esto? ¿La parrilla parada o el parrilla parada? ¡Ah, bueno! ¡No, no! ¡La sangre de Cristo! Sí, yo quiero ir al show del pastor. Los asados del Turco García son la mesa de Mirta. Me resulta más religioso el Turco García que este señor este. Pero dan las gracias. ¿Pero desde cuándo un pastor usa lentes oscuros de sol? Sí. Mirá vos. Mirá vos. Sí, brother. Mirá vos. Mirá vos. Yo, ah, güey. No, chicos. Quiero ser amiga del pastor. Y la pastora maneja, ¿viste? ¿Qué tiene que ver Matías Saleh ahí? Esa la picada que tienen ahí en la tabla. Pero yo así también quiero que me prediquen la palabra de Cristo. Hay uno con la camiseta de River, fíjate, o de Perú. Ah, 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 ah. ¿Qué pasó con esa información? Tiene data, dale. Llegó data. Amigos de Miami me dicen. Ah, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? Ah, ah, cararré. Te caché. ¡Saquemos a Matías Saleh de ahí, entonces! No, déjalo que está bien. Para ver. Al gusto que se va a casar, Matías Saleh. No, no. Está al costado de la pirámide, a ver si me entendí. Ah, ok. No es la pirámide. O sea que... Legal, legal, ¿entendiste? Sí. Acá ustedes vieron Fierro de Sofalopa. No. No, 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 no. No, pero no buscamos bien también. Por ahí sí buscamos bien. Ahora les gusta exhibirse. No, no, es terrible. Cristo no estaría de acuerdo con esto. No, bueno, es el show del pastor, es otro palo. Cristo organizó una cena también, no tan como esa, pero bueno. Pero más a usted. Fue una sola, fue una sola. Y lo cagaron encima. Es un pastor muy fanático de fútbol, muy fanático. Qué va. Bueno, si se quiere ir a confesar, se asa. Bueno, no te confesás con un pastor, ¿no? No, no confiesas. Qué raro.